Estamos de regreso con ustedes, un hermoso testimonio donde ustedes han sido testigos también junto conmigo de esta gran verdad que siempre decimos, proclamamos desde este programa, para Dios nada es imposible. Y hoy lo vemos aquí, vemos estas dos personas que se unieron con mucha ilusión, pero luego cuantas cosas se complicaron dentro de su matrimonio, como cambiaron cosas hasta la mentalidad de este hombre que a pesar de ser un hombre con cimientos de fe sembrado en su corazón, siete años después de su matrimonio decide irse a la calle. Una mujer que está sufriendo, Dios no está para nada allí, pero alguien, alguien se ocupa de ellos y lo lleva de la mano a encontrarse con el único que podía resolver este problema que es Jesucristo. Y aquí están ellos contando en esa historia lleno de amor y de alegría. Y nosotros también pues nos sentimos contentos de ver manifiesta la mano de Dios en la vida de los hombres, como la estamos viendo en ustedes. Finalmente esto concluye de una manera hermosa y ustedes se encuentran con el Señor de una manera extraordinaria y Dios lo cambia todo. Ya se abren al diálogo, ya pues, no que no hay problemas, ¿verdad? Porque claro que hay problemas, siempre lo va a haber, pero ya tenemos la capacidad de dialogar juntos, ya no es, porque ya no debe ser un pleito, ahora es un diálogo donde nos ponemos de acuerdo, donde como tú decías, cada uno coge su cruz, yo lo acepto a él como es y él me acepta a mí como es, y esa es nuestra cruz de cada día, o sea, nosotros nos aceptamos mutuamente y las diferencias que hay entre nosotros no deben separarnos, sino complementarnos. Porque ella tiene muchas cosas que a ti te hacen falta, y tú muchas que a ellas le hacen falta. Las ponemos juntas, ¿verdad? Y juntos también luchamos con nuestros defectos, porque ¿quién no tiene defectos? ¿Quién puede decir que no falla, verdad? Entonces, el único perfecto es Dios. Y dentro de toda esa historia hermosa, hay una hermosa familia, donde hay siete hijos, ¿no? Sí, hemos tenido siete hijos que han nacido, hubieron también tres abortos, tres que se perdieron, y nuestro quinto niño, que nos han nacido siete, nuestro quinto niño falleció poco después de haber nacido, catorce días después, porque nació con una enfermedad congénita. En el cerebro, sí. Pero ahora junto con ustedes, la familia es de siete hijos. Tenemos, conservamos seis hijos. Seis hijos, sí. Ok, y ¿cómo han reaccionado estos hijos? ¿Cómo reaccionan estos hijos al testimonio de fe que ustedes le están dando ahora? Que no hubiera sido el testimonio que ustedes hubieran dado en su anterior vida, ¿verdad? Claro que no, sí. ¿Cómo reaccionan ellos? Ellos reaccionan felices porque, por ejemplo, mi pensar antes de casarme era tener dos hijos, tres como mucho. Entonces, del cuarto en adelante, el podernos sentar a la mesa a rezar los domingos, sobre todo con ellos, ir a la iglesia siempre con ellos, compartir y poderle decir que somos una familia diferente, que tenemos más hijos, que no tenemos nada más dos ni tres, como piensa el mundo. Que hay un esquema en el mundo y que estamos abiertos a la vida todavía hoy, abiertos a la voluntad de Dios. Yo soy epiléptica y todos los embarazos son de alto riesgo, son cesáreas, todo. Es decir, que es un combate cada vez que yo salgo embarazada. Sin embargo, Dios está ahí. Mi familia me ayuda mucho, la familia de Él con las oraciones y mi comunidad, una comunidad cristiana, mi comunidad número cuatro de San Gabriel, que les mando mi saludo porque son los hermanos, los tíos que están ahí ayudándonos con esos hijos. Qué lindo, qué lindo. Los catequistas, vamos a decir así, de mis tres hijos mayores son sus tíos, porque son hermanos de mi comunidad. Ellos están en un pequeño ministerio, yo creo que es pequeño, porque son apenas 50 jóvenes, pero es una pastoral juvenil que hay en mi parroquia y ellos participan de eso. También la maestra de niños de mi comunidad, que es la que trabaja con los más pequeños, también es su tía. Es decir, mi comunidad es parte importante de mi vida y de mi matrimonio. Nuestra comunidad es... ¿Y qué han hecho tus amigos de aquellas parrandas, viéndote a ti a lo largo de todo este tiempo, sirviéndole al Señor, dando este testimonio de vida? ¿Qué ha pasado con ellos? O sea, ¿le ha servido este testimonio para ellos también acercarse al Señor? La primera dificultad estuvo en que me creyeran. Claro, sí, eso es lo primero. Pero luego de ahí, sí, algunos se han acercado al Señor. Y algunos de ellos, de hecho, han experimentado un cambio de vida importantísimo, que es lo mejor. Esta semana me visitaba uno de ellos que me enorgullecía cuando él mismo como que me vigilaba de que yo tuviera celo por las cosas de la iglesia. Es decir, es un gran paso. Me gusta mucho también saber que el fruto nuestro, es decir, nuestros hijos, tienen una base de educación cristiana que para mí, para mí, es más fundamental que la propia base de educación técnica o tecnológica que puedan tener. Porque yo conozco muchos empíricos o personas no preparadas, pero con una condición moral y religiosa que los ha llevado a ser grandes personas. Claro, claro. A mí no me interesa la preparación técnica tanto como la preparación moral y religiosa. Deben complementarse las dos. Para que, porque una construye al hombre en su intelecto, pero la otra lo construye en su área espiritual, moral, en sus valores, ¿verdad? Sin los cuales no se puede construir una verdadera vida. Sí, por gracia de Dios no tengo que elegir, porque si tuviera que elegir, prefiriera la religiosa y la muerte. Así es, así es. Sí, entonces, yo digo que por este medio lo que quisiera decir sobre mis hijos es que los envidio a ellos. Me hubiese gustado yo estar en el lugar de uno de ellos. Y eso es lo que yo quiero para mis hijos. Una pregunta, estamos terminando, pero me gustaría en breves palabras que tú me digas ¿Qué áreas de tu vida tú entiendes que Dios cambió en ti su presencia para que tú pudieras ser el esposo que ellas necesitaban? Creo que una sola área. En breves palabras. Creo que una sola área cambió Dios en mí. Cambió el yoísmo, es decir, el yo vivir para mí. El yo vivir para mí. Tu individualismo. Mi individualismo. Ese egoísmo, yo le llamo yoísmo, es decir, el yo, porque yo siempre era yo. Yo creo que fue lo único con lo que Dios tuve que combatir. Y es lo que hasta ahora todavía, todavía yo, tengo dificultades para poder a veces sobrellevar. Porque todavía me sale. Pero ahí es donde Dios te ha capacitado. Ha tenido que trabajar mucho conmigo, sí. ¿Y a ti? Bueno, yo diría que el rencor. Porque con ese rencor que yo tenía me llenaba de tanto odio que decía, como dice el mundo, yo perdono, pero no olvido. Es decir, no olvidaba nada. Siempre estaba el rencor en mi carne. Sin embargo, después de tanta palabra, de tantos profetas en mi vida, Dios me ha ayudado tanto que ya me puede pasar cualquier cosa. Mi esposo me dice algo que no me gusta y siempre lo trato igual, con la comida. O sea, porque yo siempre digo que ni la comida, ni la cama, nada de eso tiene que ver con, no tiene la culpa de los problemas de uno. Y algo jocoso que pasa en mi casa, que siempre nos abrazamos, nos damos besos y eso. Y los muchachos siempre nos rodean, nos hacen una ronda los seis. Vengan a ver a papi y a mami, eso nos alegra mucho. Claro, ustedes están dando un testimonio que los va a llevar a ellos a creer, a creer en el matrimonio. En el matrimonio, sí. Porque están siendo testigos que dentro del matrimonio podemos amarnos, respetarnos, cuidarnos y construir con nuestros hijos una familia, con lo que esta sociedad pueda contar, con la que el mundo pueda contar. Yo lo felicito por eso. A mí sí me gustaría tomarme un minuto para que, en breves palabras, tú te dirijas a los hombres que están viendo este programa y le des un consejo a aquellos que, como tú, en un momento determinado creíste que tu felicidad estaba en la calle y no en casa. En breves palabras. De verdad que si algo puedo decirle que le ayude a algún amigo, alguna persona, ya sea que me conozca o no, es que el buscar la felicidad en mí mismo, en ti mismo o en las cosas que a ti te agradan, creo que es la primera puerta de entrada por la que el demonio entra a tu vida y el demonio sabe destruir. Lo más importante es saber que la felicidad propia, si se fundamenta en la felicidad ajena de aquellas personas que te rodean, en este caso, la de mi familia, si se fundamenta en esto tu felicidad, vas a ser feliz porque vas, por más dificultades que tengas tú o más fracasos que tengas, vas a encontrar la felicidad en saber que ellos están satisfechos de tu presencia entre ellos como persona. Es lo único que puedo decir. Claro, es hermoso eso, claro. Tú eres feliz en la medida en que tú puedes ser feliz a los que tú amas. A los que yo quiero, sí. Y breves palabras porque tenemos poco tiempo. ¿Por qué tú le dirías a las mujeres que le está tocando vivir con un marido que cree que su felicidad está en la calle en este momento? Bien, yo le diría que se acerquen más a Dios, que rebusquen menos, que se apoyen más en el Señor y que, como decía Sócrates, la mitad de la razón es también del que se equivoca. Si nosotros nos bajamos un poco y el otro sube, todo puede marchar mejor. Porque si hacemos muchos juicios, juzgamos, Dios ha tenido misericordia. De verdad que nos donemos un poco más a nuestros esposos y a nuestras familias. Qué hermoso. Señores, gracias. Gracias a ti, Roberto. Gracias. Que Dios le devuelve en bendiciones a ustedes, a sus hijos, este aporte que ustedes han hecho hoy a través de este programa para que Dios los use, los ha usado definitivamente a ustedes como signo de esperanza para que aquellos que están viendo el programa, que están pasando por situaciones iguales o peores que ustedes, sepan que hay esperanza y la esperanza es Dios. Gracias por haber estado con nosotros y que Dios los siga bendiciendo a ustedes y a sus hijos. Gracias a ti, Roberto. Gracias. Amigos, ha sido este nuestro programa de hoy. Una vez más, nosotros hemos sido testigos aquí junto con ustedes de que para Dios nada es imposible. No importa la situación por la que estés pasando en este momento. Si tú has tenido la oportunidad de ver este programa, de escuchar este testimonio, es un signo que te muestra de que Dios está atento a tu situación. Que Dios no se ha olvidado de ti. Y te ha hablado hoy para que simplemente tú tomes la decisión de abrir tu corazón, tu familia, tu hogar, a la presencia de Jesús. Él quiere entrar en tu vida, en tu hogar. Él quiere entrar en tu matrimonio para transformarlo todo y convertir en este matrimonio, en un matrimonio feliz, en ese esposo que tú siempre soñaste, en esa esposa que tú siempre soñaste. Y que tus hijos puedan crecer en un hogar feliz. Y que con ellos podamos construir una mejor sociedad y un mejor mundo para todos. Hasta nuestro próximo programa. Que Dios te bendiga mucho y te llene siempre de su paz. ¡Gracias!